Hola a todas, bienvenidas al canal Otra Vez, yo soy Susi, por si no me conocen, y en este canal hago videos de belleza, cosméticos, reseñas y una que otra cosita más, así que si son nuevas aquí, pues las invito a suscribirse en el botoncito que está aquí abajo. Siento que hace mucho que no hago videos como de maquillaje y me he aislado un poquito, bueno, distanciado mejor dicho, y eso no me agrada del todo, así que voy a empezar haciendo más videos de maquillaje y este va a ser el primero. Voy a mencionarles rápidamente los proyectos que vaya a estar utilizando, no va a ser nada detallado, pero ya si luego les gustaría ver algún tutorial más detallado del look que voy a hacer, pues me dicen y yo con muchísimo gusto lo hago. Lo primero que voy a hacer es poner una prebase de sombras y voy a utilizar, ay, le raspe con la mano, es este lapicito de Jordana, que ya saben que me gusta mucho, lo he usado bastante y pues ya, quiero terminarlo. Y no es porque me olvide hablar del canal ni nada de ese estilo, la verdad es que no, es solo que, no sé, estoy en, bueno, para los que no sepan, yo estoy en la universidad y voy en noveno semestre de diez, bueno, en realidad mi carrera es de nueve, pero yo voy a hacer diez semestres y no sé, he empezado a darme cuenta de muchas cosas de mi carrera y cosas de mí sobre las que me quiero dedicar, ah, y para aplicar el primer, este es el de silicolor, este, trato de aplicarlo a toquecitos, siento que así queda, me he estado dando cuenta de todas esas cosas de las que creo que antes no me percataba mucho y no sé, para mí ha sido como un golpe de realidad muy fuerte, digo, ya llevo varios semestres como con estas ideas que tengo en la cabeza de las cuales no les he hablado, estaba pensando en de hecho hacerles un video sobre esas ideas que les digo que tengo porque no sé si alguien más en algún punto pasó por esto, yo creo que sí y creo que seguramente alguien más debe estar pasando por lo que yo estoy pasando en estos momentos, así que, no sé, yo creo que luego voy a hacer un video al respecto y en los ojos estoy usando este polvo de Dara, este es en el tono soft beige 02, creo que choco mucho con las personas de mi carrera, a verdad no concuerdo mucho con nada de lo que ellos hacen y con sus ideales ni nada, no que eso sea malo, ok, lo que ellos hacen o piensan, pero me doy cuenta que es muy diferente a lo que yo quiero a lo que ellos quieren y también como de las personas de las que me rodeo me estoy dando cuenta que, bueno, yo siempre he creído que todas las amistades tienen un ciclo de vida, pero este semestre lo he comprobado con mucha certeza, si se puede decir así, y no sé, ha sido, ha sido extraño todo, y bueno, voy a usar esta sombra amarilla que se ve rara, pero bueno, es la FE76 de la marca FXE, es este amarillo pollito, violín, y hace mucho que no la uso, pero voy a intentar usarla en la cuenca, porque quiero, quiero hacer un look como, de colores brillantes y colores oscuros al mismo tiempo, no sé si me expliquen, pero, bueno, le estoy aplicando en la cuenca, nada muy exacto, la verdad, no lo estoy aplicando por encima ni nada, sino simplemente justo en la cuenca, porque ahorita voy a tomar otro color y lo voy a aplicar encima, no sé si se han dado cuenta en mis videos, pero mi acné está empeorando bastante, está empeorando, bueno, ya lo dije, pero, no sé si ustedes sepan, pero hay diferentes tipos de acné, y mi acné era, bueno, no recuerdo en estos momentos, pero, ahorita está como evolucionando a un, como si fuera acné cístico, antes yo no tenía eso, pero bueno, esto que ven son, son todos los como ocultos que, si es que se alcanzan a ver en cámara, son espinillas que ya se quedaron y quedaron como quistes sebáceos, y la única manera de quitarlos, pues es, hay dos opciones, una, o esperar meses, esperando a ver si se quitan, o dos, sometiéndome a algún tratamiento, ya sea de pastillas, otra vez, o con, es que como se dice, bueno, con bisturí, te cortan y te lo quitan, no recuerdo el nombre médico para eso, como se diga, el término, y bueno, ahorita estoy tratando de ahorrar, para poder ir con un dermatólogo, aquí en Guadalajara, porque yo no conozco ninguno, porque, no se los he dicho, pero yo no soy Guadalajara, pero, bueno, estoy viendo dermatólogos, y aquí todos los doctores son súper, súper caros, así que, ando viendo eso, y, no sé, estoy ahorrando mucho para poder pagar las consultas, porque las consultas son súper caras, y luego aparte, pues, los medicamentos, o cremas, o lo que sea que tenga que comprar, pues, tantito peor, ¿no? Entonces, o sea, mis papás, este, sí me apoyan con dinero y todo, pero también aparte de lo que ellos me dan, yo ahorro, porque yo sé que es muy caro, y, pues, no sé, yo siempre he sido así, de que quiero poner un poquito de mi parte, o sea, a pesar de que es dinero que ellos me dan, yo siempre quiero poner un poco de mi parte de mis ahorritos, o lo que sea, ¿no? Porque no, no me gusta cargarles tanto la mano a mis papás, no sé si tenga sentido, ah, y bueno, ahorita estoy usando esta sombra naranja, y la voy a aplicar encima de la amarilla, a ver qué tal resulta, ah, ok, bien, me agarró, creo que se ve muy lindo, y ahorita estoy subiendo un poquito el color, si se fijaron, empecé como desde abajo, y ahorita ya lo estoy subiendo un poquito más, para difuminarlo, voy a utilizar este alineador de By Apple, es de estos, que dicen High Precision, este en realidad no tiene como que un color en específico, bueno, creo que, ah, no, no es cierto, sí tiene, ajá, este se llama Vino, y pinta así, súper bonito, súper bonito, aunque yo creo que igual yo uso un poco de cinta, me puse mi bálsamo labial de Ice Cube, que es este, este es el de vainilla, ya, ya está a punto de morir, voy a tratar de usar estos como post-its, que, bueno, banderillas, o no sé cómo se llaman, y ponerla en el rabillo del ojo, y me gustaría hacer el video de 50 cosas sobre mí, ya lo tenía grabado, pero la verdad creo que metí cosas que en realidad no les quería decir, o sea, no les quería decir de que son como muy tontas, ¿no?, o sea, pero voy a cambiar algunas cositas que sí les quiero decir, para incluirle en esas 50 cosas sobre mí, y poder contárselas, y lo voy a grabar, voy a tratar de grabarlo esta semana, y subírselos, para que lo puedan ver, y también hacerles el video de mi rutina de cejas, que ya me han pedido, supongo el de el acné, que ya también me han pedido, les dije que quería esperar hasta estar bien, pero creo que eso no va a ser posible, así que creo que de una vez mejor lo hago, y sí, también hacer otro tipo de videos no totalmente relacionados a la belleza, y también hacer más tutoriales de maquillaje, que lo extraño muchísimo, la verdad. Utilizar un delineador negro, que es este, este es el de Inglot número 77, y esta brochita que es de Pinto Taclón P35, este es para pintar en realidad, pero a mí me gusta mucho utilizar este tipo de brochitas para delinearme los ojos y detallitos de los ojos, creo que quedan muy bonitos, y no sé si estoy lo suficientemente cerca, a ver, creo que ahí estoy bien. Y bueno, esta brochita está sucia, así que va a ser un poco difícil hacerlo, pero bueno, voy a tomar delineador en gel, ya lo hice. Y no voy a hacer el delineado de gatito para que sea doble delineado, sino que simplemente voy a tratar de hacer como la línea inferior de la colita. Ahora voy a rellenar mis cejas con este kit de Styly Style. Este lo compré en Sally y es en el color... creo que no dice, pero bueno, es el color más oscuro. Voy a usar esta brocha de... ¿cómo se llama? Lab Square Getting Shaped Brow and Eyeliner Brush, o como se pronuncie. Y estas brochitas, Marta, las venden en Walmart, no en todos, así que hay que buscarla para encontrar en Walmart donde las venden. Y para las que siempre me preguntan que dónde me hago mi ceja, cómo la hago y todo eso, ya lo he comentado en otro video, pero yo voy a un lugar aquí en Guadalajara que se llama Depilación con Hilo Mónica Aguilar y tienen dos sucursales. Una está en La Calma y otra está en Avenida Naciones Unidas. Así que yo ahí voy. Llevo ya más de un año yendo. Voy a utilizar esta de L'Oreal True Match. Este es en el color W3. La estoy usando principalmente porque quiero que se acabe, no porque sea como súper buena ni nada por el estilo. Siento que es un poco anaranjada. Voy a utilizar este de Natura. Este es el Natura Viva, corrector para el rostro. Como sea, yo lo uso para las ojeras. Es en el color más claro, light, o no sé cómo se llame. Solo tienen dos colores. Y este corrector es súper, súper bueno. no es pesado. Siento yo. Siento que ilumina muy bonito. Se ve muy natural. O sea, no me gusta iluminar toda la nariz. No sé si lo hayan notado. Pero yo ilumino como este cachito y la puntita de mi nariz para que se vea muy natural. Nada más que como que la entreceja no funciona muy bien este iluminador. No sé por qué. Y funciona muy bien ya sea con brochita o con dedo. O lo que sea. Funciona de maravilla básicamente. Y ya sé que a muchos les gusta hacer el tron. Voy a utilizar este polvo de Adara, el que usé al principio. Y lo voy a sellar. Este video se hizo súper largo. Y como en los últimos videos les he contado, yo ahorita tengo clase. Así que necesito apurarme. Lo siento. Esta brocha de Helden. Y mi bronceador de Sephora que ya conocen. Es el número 2 Medium. Es súper naranja. Si no les gusta la naranja. Esto no les va a gustar. Voy a poner el rímel. Estoy usando este Lash Potion que es en el color dark brown o algo así. Me gusta mucho. La verdad, al principio que estaba como súper húmeda la fórmula no me gustaba tanto. Pero ahorita que ya llevo meses usándolo y está mucho más seco, me encanta. Ahorita no me estiro tanto las pestañas porque llené mis pestañas de difuminador de Bisú que ya rompí como por cuarta vez. Y voy a ponerme un poquitito en el animal. Voy a depositar el color como con el muñique y difuminarlo con otro dedo. Así. Y poquita en la puntita de la nariz. Esto llevo haciéndolo años y apenas se puse moda. Es como de ¿por qué? ¿Por qué? Voy a utilizar este. Normalmente lo aplicaría a toquecitos, pero como les digo, voy tarde a mi clase y necesito ayudar. Bueno, ya ustedes vieron la primera parte del video, siempre como más plática. Y ahorita ya la segunda pues fue más maquillaje porque se me hizo tarde. Súper tarde. Es que acabo de verla ahora. Y bueno, después de llenarme el pantalón de sombra, creo que es hora de despedirme. Este fue el maquillaje. Espero les haya gustado. Y también les haya gustado como la plática chiquita que hubo al inicio. No sé, cuéntame ustedes qué opinan. Y ya pronto les estaré subiendo más videos. Muchas gracias por seguir aquí en el canal, por comentarme, compartir el video en las redes sociales y darle manita arriba. Se los agradezco muchísimo. Por último, me gustaría invitarlas a que me sigan en mis redes sociales, que son mi Twitter, mi Instagram y Snapchat, que yo ando por ahí, por todas esas. Y por ahí podemos platicar y mantenernos en contacto. Yo se los dejo por aquí en pantalla para que vayan y se suscriban. Eso es todo por ahora. Les vemos pronto.